Padre nuestro tú que estás, en los que amas la verdad, haz que el reino que por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, el amor que estrellá con nosotros. Y en el pan de la unidad, Cristo danos tu la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Amén. 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 Amén.